¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Jan, si eres nuevo por aquí te invito a que conozcas todo el contenido de este canal y que te suscribas si te gusta mi contenido. Ya saben que este canal es su canal y mi casa es su casa, sean siempre bienvenidos. El día de hoy vengo a traerles una compra que hice en Shein. Les voy a dejar de este lado del video las imágenes y al final también voy a anexar algunas cosas. La verdad, la verdad, les voy a ser sincera, yo no estoy muy conectada a las ediciones de un lado y el video y un lado mi imagen, pues porque no lo sé hacer. Así que ténganme paciencia en esa parte, voy a tratar de probarme toda la ropa junto con ustedes para que la puedan ver. Así que vamos a empezar con el video porque sé que va a estar muy entretenido y pues vamos a abrir la primera parte, la primera parte. Voy a empezar con esta bolsita que está aquí. Esta es una de las blusas que más me ha llamado la atención. No sé si ya les había comentado antes, pero yo soy súper fan a las blusas y a todo lo que es rayitas, todo lo que es rayado. Me gusta mucho, mucho, mucho y me pedí esta blusa, es en talla L, en talla L, que es esta. El material es bastante bonito, es como elastano, es el color, la combinación es bastante bonita. Me gustó mucho esta blusa, creo que la pedí más grande de lo que yo creía que iba a entrar. Está en tallas normales, toda la ropa que pedí es tallas normales, no pedí en XL o las tallas Plus Curvy, las pedí en tallas normales. Así que los voy a estar anexando todos los códigos e imágenes de cómo se ve en fotos de la edición de SHEIN. Es de la blusa, me gustó por la bolsita y la combinación de colores es licra. Tomen en cuenta que es amplia, tomen en cuenta que viene ancha, entonces sí hay que tener mucho cuidado en cuestiones de esa parte. Así que ahorita les voy a enseñar cómo se ve esta blusa en mí. Ok, la blusa se ve de esta manera. Tomen en cuenta, voy a armar la silla. Tomen en cuenta es talla L, queda un poquito amplia de abajo, pero las mangas me gustan, no me aprietan, se ve bien. Por lo que pueden ver la parte de atrás igual, o sea no se ve mal, la blusa se ve bastante bien. Sí viene un poquito, obviamente, anchita, pero eso no me afectó en nada porque me gusta que esté holgadita en la parte de abajo, entonces se ve bastante bien. Esta es talla L, tallas normales y vean cómo se nota. Yo al menos soy talla 36, en blusas 36, 34, depende del tipo de material. Así que esta viene de esta manera. Te la puedes igual hacer como unos gritos, si la quieres usar así tipo de acá porque viene holgadita, la puedes utilizar así. O sea ya es el gusto de cada quien, el gusto de cada persona como lo quiera utilizar o hacer. Ya es cuestión de gustos. Vamos con la siguiente blusa. Ok, vamos a sacar la siguiente blusita. Les digo que me entró la onda de agarrar cosas muy así de rayitas. Me gustó mucho. Esta es la talla M. La talla M, vean cómo se ve. El material es poliéster con algodón. Es, de hecho esta blusa no estira, es la tela así normal. Súper, súper suavecita, manejable. Me gusta porque no, no mete calor. Está fresca y está de buen material como pueden ver. No me, no siento que tenga comezón la tela. Al igual que la que tengo puesta, no la encuentro así como que digan, ay me da comezón. Así que voy a probar y ahorita regresamos con la blusita. Ok, esta es talla M. Acuérdense que es talla M. Trae bolsita aquí. Se ve de esta manera. Voy a arreglar la silla. Disculpen el ruido. Y pues creo que sí la acerté porque yo no quería que me quiera muy grande la blusita. Se ve bien. Me gusta cómo se ve la parte de atrás. Se aborma bien el cuerpo. El largo está excelente. Es un largo que no molesta. Y me gusta porque está cómoda. Entonces, esta es la blusa en talla M. Como pueden ver, talla M. Así que está cómoda. No da comezón. Las mangas están súper bien. No me incomoda. No me molesta. Entonces, está súper bien. Ahora voy a acercarme. Vamos a... No voy a editar esta parte. Vamos a hacerlo así. Y vamos a probar la otra blusa. A ver... Ya... Ah, esta no es una blusa. Vamos a irnos con un conjunto. Viene aquí. Este lo pedí porque me gustó el color. Me encantó el diseño. Y dije, oye, está súper bonito el trajecito. Y es un enterizo. Que viene así. Como es un baby doll. Es un encaje súper, súper suavecito. No molesta. Lo siento súper cómodo en la tela. Me gusta porque trae aquí el listón. El listón es de elástico. Y tú ya lo vas a ajustar, obviamente, a la medida. Este es tono fuchsia, como pueden ver. Me gustó mucho. Ahora vamos a irnos con la otra. Este es como un top que pedí. Porque dije, ay, estoy en la onda de ponerme unos topsitos en la casa. O ir a la playa. O es que hay mucho calor aquí donde yo vivo. Y es este que está aquí. Voy a ponérmelo para que ustedes vean hasta dónde llega. Y ahorita regresamos. Ok. Este es un top. Como pueden ver. La manga estira bastante, bastante la tela. No da comezón. Obviamente se utilizaría de esta manera. Yo lo pedí por la temporada de calorcito. A mí me va a gustar en mi casa con cositas así. Voy a abrir una vez, ya que estamos pagados, la otra bolsita. Esta es una blusa negra. Me entró la onda de pedirme ropa negra. Pero vean esta. Esta me gustó muchísimo. Así que espérame un tantito. Me la voy a poner. Y ahora volvemos. Ok. Esta es la blusa negra. Me gusta el corte que tiene aquí. Vean. Qué bonita se ve. La tela es... Estira un poco. De hecho, sí estira. Me gusta. Lo que no me gustó mucho fue lo de la manga. Cómo se ve. Cómo se me armó acá. Pero no importa. No me afecta. Me gusta el diseño que tiene acá adelante. Se arma bastante bonito. La forma que te da. La blusa está un poquito holgadita. No mete calor. La tela está perfecta. No es de esas telas que te incomoden. Para nada. Está bastante bonito. Oigan. Y me gusta esto de aquí. Esta tela no mete para nada calor. Se siente cómoda. No da comezón. La otra. Y vamos a ver. Es casi parecida. Voy a cambiarme. Ahora volvemos. Ok. Esta es la misma, misma tela. Esta es en talla L. Talla L. Como pueden ver. Me gusta esta parte de aquí. Tiene varilla. De hecho para que tenga la horma de esta manera. De las boobies. Se ve bastante bonito. Este diseño. Este corte. Está precioso. Precioso este corte. Las mangas me quedan bien. No me aprieta. Siento que lo pedí en una talla que me siento a gusto. Lo cual no me incomoda. No me molesta. Se siente bastante. Esta es la blusa que pedí. Ya son todas de hecho las blusitas que pedimos. Y ahora voy a mostrarles el vestidito que pedí. De hecho no me lo pienso. O sea no me pienso. Pienso cambiarme para que vean el vestido. Así que ahorita volvemos. Y ese es el último que me pedí. Es un vestido. Como pueden ver. Bastante bonito. Les digo que me entró la onda de las rayitas. Y este es bastante bonito el vestido. Esto ha sido en cuestiones de ropa. Todo lo que he pedido. Voy a sentarme. Porque les voy a enseñar. Lo demás. Así que. Bueno. Lo otro que me pedí. Vamos a sacar. Fue un traje de. Este. Como tipo playboy. De conejita. Vienen. Las orejitas así. De tipo playboy. Vienen las orejitas. Este. Siempre quise un traje así. Por eso lo pedí. La verdad por eso lo pedí. Porque siempre quise un traje así. Vienen envueltos los accesorios. Lo que es. La parte de acá del cuello. Viene. Para ponerte aquí. En las mangas. Y. Podemos a ponerlo acá. Y viene lo que es el traje. Ya con. El complemento del trajecito. Que es este. Como pueden ver. Este es en talla. Lo pedí. Creo en talla L. Si no me equivoco. Si. Es talla L. A ver si se ve. No creo. Bueno. Por la luz. Es talla L. Aguas. Porque a mí. Como no tengo tanto gusto. Pues si me quedó algo grande. Entonces. Pero en cuestión de cuerpo. Se ve bien. Y también me pedí. Vamos a abrir. Otra bolsa. Como digamos. Que complemento del traje. Me pedí. Unas. Medias. Que están. Bellísimas. 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 Vamos a tapar. Es. Talla. Unitalla. Y son de estas. De. Como piedrería. Vean. Es una como red. Vienen. Súper. Amplias. Súper. Súper. Amplias. No dudes en pedirlas. Están súper bonitas. Te voy a estar anexando. Imagen. Y huele. Huele bien. O sea. No huele. Digamos que a tela. Si huele mal. O algo así. De hecho. La ropa no trae mal olor. Ni nada. Y vienen bastante amplias. Vean. Esas son las medias. Con piedritas. Brillositas. Para tu onda. Pues como lo quieras usar. Al menos. Yo me. Siempre quise pedirme estas medias. Con piedritas. Y están súper bonitas. Y también. Me pedí. En cuestiones de trajes. Y todo eso. Ya de ahí. Un liguero. Que es este. Que igual viene. Amplio. 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 La parte de abajo. También. Les voy a dejar las imágenes. Recuerden de todo. La tela. Es amplia. No molesta. Está súper cómoda. Tipo licra. Y anexando. Al final. Al final. Al final. Pues. Ha sido todo mi pedido. Realmente. Esto. Esto ha sido todo lo que pedí. En Shein. Espero les haya gustado el video. Disculpen la edición súper. Así que digan. Wow. Pero estamos empezando. Les digo. Yo no sé. Utilice las ediciones. De un video aquí. Y así. Pero intenté. Darles. Ubicarles. Y tenerles una idea. De la ropa que pedí. Y lo bonito que se ve. A mí me gustó muchísimo. Si no les haya gustado este video. Sabes que ya estoy ya. En cualquier duda. Sugerencia. Opinión. Te voy a estar leyendo. Abajo de este video. Si quieres estar en contacto conmigo. Te dejo la información. En la cajita. De este video. Ahí están todas mis redes sociales. Para que tú y yo. Podamos estar un poquito más cerca. Te mando muchas gracias. Y bendiciones. Recuerda que este canal es tu canal. Y mi casa es tu casa. Y sean siempre bienvenidos. Nos vemos en un próximo video. Bye.